Pues vamos a probar esto. Hemos dicho que en mi plantilla, aquí en el home.html, lo que voy a hacer es, me van a pasar, lo que vamos a hacer es, a esta plantilla le vamos a pasar el listado de fotos. Y sobre el listado de fotos lo que vamos a hacer es recorrerlo pintando las fotos además. Así que, bueno, aquí se nos olvidó antes poner un párrafo que es el claim de la web, que es Freaker, es como Flickr, pero en Freaky. ¿Vale? Y ahora ya vamos a iterar y hacer el bucle. Entonces hemos dicho que para hacer un bucle, tenemos que hacer así, abrir llave porcentaje, for photo in photos. Bueno, voy a llamar esto, en lugar de fotos voy a llamarlo photo list. Foros list. ¿Vale? Lista de fotos. Porcentaje y cierro llave. Y aquí abro llave porcentaje, en for porcentaje cierro llave. Entonces, aquí por cada foto lo que voy a hacer es, voy a pintar, voy a hacer img, src y el alt. Y aquí lo que voy a hacer es pintar, cada elemento foto tiene un atributo url, así que aquí en foto, en el src voy a pintar, imprimir, mejor dicho, la url de la foto. ¿Para qué? Para que, como ese es el tag de imagen, se me cargue la imagen. ¿En qué voy a escribir en el alt? Pues el nombre de la foto, foto.foto.foto. ¿Title era? ¿Era name o title en el modelo? Models name. Pues foto.name. Y yo en el fondo, la verdad es que he estado de reconocer que tengo una pequeña venilla de diseñador, muy en el fondo, ahí rebuscada. Y para que queden entonces un poquito cucuas, vamos a ponerles que todas tengan un mismo alto. Con un alto fijo de, por ejemplo, ¿cuánto le suelo poner yo? 150 píxeles, 150. Y se me olvidaba poner delante, aquí, últimas fotos publicadas. Poner como título, últimas fotos publicadas. Si yo esto ahora voy y lo pruebo, evidentemente, las fotos todavía no van a aparecer. ¿Por qué? Porque yo no estoy pasándole las fotos en ningún sitio a la plantilla desde el controlador. La plantilla no recibe ningún dato, no recibe ningún contexto. Pero si yo me voy aquí y cargo esto, bueno, pues esto funciona. Y fijaos, aunque en el contexto de la plantilla no existe fotos list ni foto, las plantillas, si no encuentran una variable, no petan, no fallan, ¿vale? No se rompe nada. Entonces, en ese sentido, está bastante bien. ¿Por qué? Bien, porque se nos olvide pasar algo, no falla, simplemente no aparece y ya está. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es pasarle, pasarle a la plantilla desde aquí del controlador, estas fotos para que en la plantilla sean, se llamen fotos list. Porque es, aquí se itera sobre este, sobre la variable fotos list como una lista. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es crearme un contexto, context, que es un diccionario. Y este diccionario tiene que tener como clave el valor que quiero que tengan aquí en la plantilla, es decir, fotos list. Y el valor de fotos list aquí en la plantilla va a ser la lista de fotos. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos esto, lo único que nos queda es este contexto pasárselo aquí a la función de renderizado. Así que ponemos coma context y con eso, en principio, ya estamos conectando, pasándole desde el controlador, que este es mi controlador, el modelo a la plantilla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probarlo. Me voy aquí, recargo y ahí me cargan las tres fotos que tengo ahora mismo en mi base de datos. Ay, no tengo cuatro, mira, esa me ha tardado un poquito más. Si yo me voy aquí, a mi admin. Y cargo otra más. Alberto, nuestro número 6. Fotos, añadir una foto. Y aquí voy a añadir una, por ejemplo, esta. Copy image address. Grabo la foto y si recargo aquí, me aparecen las fotos y también me aparecen las fotos de Django y el Dr. Suks. ¿Verdad? Vale, fijaos, aquí hay una cosa que todavía a mí no me cuadra del todo, ¿vale? Que es que nosotros estamos diciendo aquí últimas imágenes publicadas, últimas fotos publicadas, pero si no tuviéramos fotos, es decir, si yo no le paso este contexto, si yo el contexto le digo que es, por ejemplo, aquí lo cambio por un diccionario vacío, yo recargo esto y últimas fotos publicadas... Claro, queda un poco raro, ¿no? Queda un poco feo. Últimas fotos publicadas y no hay ninguna. No, entonces, bueno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a dejar aquí contexto, y lo que vamos a hacer es aquí, vamos a poner todo esto dentro de una condición if para preguntar si hay alguna foto, muestras esto, y si no, muestras otro mensaje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues como es una instrucción, utilizamos la llave porcentaje y la instrucción es el if, y vamos a preguntar si fotos list tiene una longitud mayor que 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues la citarsis de plantillas de Django admite unos filtros como los de Angular, es decir, podemos hacer pipe length y decirle que si la longitud de fotos list es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, si la longitud de fotos list es mayor que 0, me pones las últimas fotos publicadas, el título últimas fotos publicadas, y me recorres el bucle de fotos list. Else, vamos a poner en tip, sé el primero en publicar una foto, por ejemplo. De esta manera, si yo no le paso fotos al contexto, o si no hubiera ninguna foto en la base de datos, me aparecería ser el primero en publicar una foto. Vamos a probarlo. Voy a, aquí en el view.pi, le paso un diccionario vacío en lugar de context, porque context tiene que ser un diccionario, y si yo me voy aquí y recargo, me aparece ser el primero en publicar una foto. Si devuelvo context y recargo, me aparecen las fotos, es decir, que esto parece que funcionará, ¿no? Entonces, ya vemos en el vídeo. Venenga, mira, vamos a poner las fotos. Sentiremos. Chegues.